Yeah, es el Farro Master Max y esto es Full Music Para que sepa, jaja, que lo que estamos haciendo es gay diners En Sudamérica va soñando, en Sudamérica va explotando En Sudamérica va llegando, es el Master Max, Farro Master Max En Sudamérica va soñando, en Sudamérica va explotando En Sudamérica va llegando, es el Master Max, Farro Master Max Este es mi sueño camino derecho y voy para adelante siempre Y porque al juego le meto empeño a todos le voy de frente Le tengo respeto a todos los raperos que tengan sus propias canciones Y no lo comprete que no tienen ritos y copian de oraciones Con letra completa que rompe la mente y que todos los paren me Y a que se metan que tengan cuenta que yo no pienso perder En esta Argentina hay mucha envidia y sé que me quieren parar Pero tengo ritmo más fuerte que si da mis tiros que da para amar En Sudamérica va soñando, en Sudamérica va explotando En Sudamérica va llegando, es el Master Max, Farro Master Max En Sudamérica va soñando, en Sudamérica va explotando En Sudamérica va llegando, es el Master Max, Farro Master Max Sigo para adelante y no puedo parar porque yo tengo más y para demostrar A todo lo que sabe de esto yo vengo y le contesto Yo no me quedo atrás por lo que ande diciendo el resto Yo tengo memoria para la victoria que lo que tú crees voy a ser historia Porque mi cabeza está ya, falsa cara que te habla Paso en casa, no creo nada que lo que tú crees me salve para nada Voy a seguir luchando por esto que yo llamo sueño Porque para esto te necesitas tener mucho empeño Triple S, en la triple S Triple S, en la triple S Triple S, en la triple S En Sudamérica Latina aparece Ok, esto es así Para que sepan lo que venimos haciendo Esto es Full Music Papi Ok, es el Farro Master Max Ok, manos arriba Que esto es Argentina Representando zona norte y zona sur Ok Es Sudamérica Sudamérica No, 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 no Gracias por ver el video.